Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar ¿Cómo que no vino a trabajar? ¿Lo llamaste a la casa? Pero claro que lo llamé. ¿Qué querés que haga si no contesta nadie? Bien. Cuando llegues le metés una patada en el culo y le pedís toda la guita que le adelanté, ¿está claro? Con mucho gusto. Decime, ¿dónde querés que le pegue la patada? En el culo. Lo dejo en tus manos. No. Dejalo en mis pies. Hola. Hola, Mónica. ¿Qué querés? Mirá que me tengo que ir. Ah, sí. ¿Qué? ¿Tenés que encontrarte con otra mina? Me estás haciendo una escena de celos. No, para nada. No te estoy haciendo una escena de celos. Si vine simplemente es porque me gustaría que hablemos. Y que vos me digas qué es lo que yo hice tan mal para que me trates así, porque no lo entiendo. No entiendo. No entiendo por qué lo nuestro tuvo que terminar de esta forma, tan abrupta. ¿Lo nuestro? No me hagas reír, Moni. Por favor. De verdad pensé que eras otra clase de tipo. ¿Sabés, Omar? No esos tipos que necesitan hacerle el verso a una mina para llevárselo a la cama. ¡Qué antigüedad! Ajá. Yo no te hice ningún verso, ¿entendés? Ni te llevé a la cama. Los dos nos hicimos un servicio mutuo. Los dos. Por una noche. No. Evidentemente sos mucho más jodido de lo que pensé. Y vos más ingenua de lo que pensé. Los dos la pasamos bien una noche. De ahí a inventar una historia de amor. Hay una distancia muy larga. Pensé que te gustaba. Me gustás. Me gustás. Cuando quieras, me llamás por teléfono y arreglamos una cita. ¿Eh? Ahora no tengo tiempo. Chao, Moni. Saludos a tu hermano. Hola, ¿qué sé, Gigi? Hola, Leo. ¿Cómo estás? ¿Me ibas a dejar unos calzoncitos de soda acá? Sí, está bien, está bien. Pero déjame todo en la cocina, ¿eh? Porque el otro día me dejaron todo acá y yo acá lavo la ropa, cuelgo, ¿viste? Ah, perdóname, me equivoqué. ¿Te lo llevo directamente a la cocina? Sí, sí, sí. Pero ¿sabés qué? Te pido, por favor, habla despacio porque Romy está descansando y no quiero que se despierte. Ah, bueno, bueno. Bueno, te veo después en la gasodería. Dale, vamos. Chao. Chao, Leo. Espacio, Gigi. Ah, bueno, bueno, bueno. Mandate, mandate. Está Dely en el cuarto, no haga mucho barullo. ¿Eh? Dale, nosotros hacemos campana. Dale, dale, dale. Vamos, papá. Hola, Romy. Amor. Dale, che, mirá, me quiero hablar con vos. Pobrecita, con lo dulce que es esa nena. Decí que por suerte le tenía a Alberto, que es un santo, porque Leonor no se quería sin él. Ay, bueno, tampoco santifiquemos a mucho, papá. Disculpame, Sofí, pero yo no conozco muchos tipos que se ocupen de su familia como Alberto, ¿eh? Sí, en eso tenés razón. La verdad es que Alberto se ocupa de su familia de una manera adulta, porque lo que hay con las mujeres. Capaz, si le dieras otra chance. Ay, por favor, Fabi. Mi mamá y mi hijo viven hinchando para que vuelva con Alberto. Vos por lo menos entrate de mi lado, ¿no? Y yo estoy de tu lado, Sofí. Por eso quiero que te arregles con el sodero, porque sé que es el único tipo que te hace reír. Sí, y llorar. ¿Y? ¿Qué más querés? Vivir tranquila, eso es lo que quiero. ¿Puede ser? Qué raro. ¿Quién será? Porque yo no di ningún turno para hoy. Hola. Te buscan. Buen día, licenciada. Me parece que llegué en mal momento, ¿no? No, 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 para nada. No, si justamente te estaba por llamar porque... Nada, quería disculparme por lo de ayer. No, no, no te preocupes. Pasé por tu casa y me contaron que habías tenido una emergencia. Sí, sí, tuve que salir corriendo y la verdad es que ni me di cuenta que te dejé de señas. Está bien, no hay ningún problema. Yo también entiendo. No he ejercido esta progresión, pero entiendo lo que es una emergencia, ¿sí? ¿Togamos el cafecito ese que habíamos hablado? No puedo porque en 15 minutos tengo que estar en la escuela. ¿En la escuela? ¿Que trabajás en una escuela? Sí, en el gabinete psicopedagógico. Ah, mira vos, qué interesante. Javi. Bueno. Javi. Bueno, te acompaño, bajamos juntos. ¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche? Bueno, en todo caso nos hablamos y combinamos. Dale, voy a estar esperando tu llamado. ¿Me acompañas a tomar un taxi? Cómo no. Romy, mi amor. Miráme por lo menos. Dale, no fue fácil venir a verte. ¿Vas a ver que tu tío me quiere matar? Lo tengo a Gigi y a Dani en la puerta esperando. Por lo menos miráme. No te voy a mirar porque si te miro me van a dar ganas de pegarte y le prometí a la Virgen que no le iba a pegar nunca más a nadie. Romy, yo te quiero. Dale. Si me quieres, pero te besas con Bárbara. Qué feo, ¿no? Seguramente te acostaste y todo con ella. No, nada que ver. No seas mentiroso. Tenés razón, sí. Se te debe la mentira de la cara. Nos besamos, sí. Pero yo no siento nada por ella. No fue nada para mí. ¿Eh? ¿Ya se murió? No, no se murió. Sigue internada. ¿En el hospital? Sí. ¿Me llevas? ¿Así le pide perdón? No, Romy, no puedo. No puedo. Me dijeron los chicos que no podés salir de acá. Pero para pedir perdón, sí, seguro. Por favor, me llevas vos rápido y me traés vos rápido. Álvarez, tome Blanco Encalada. Yo te llevo los botines. Yo tengo un 42. ¿Cuánto calza? No, 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 no. Sí, a cuarenta y medio. Sí, sí. Dani, en una hora más tardar la traigo. No, no, no. Vos no, no. Pará, yo esto no se lo puedo hacer. Pero no le vas a hacer nada porque nunca se va a enterar. Pero, Romy, estas cosas siempre terminan mal. Se las van a agarrar con nosotros dos. Dale, tío Gigi, por fin. Tío Gigi, me dijiste. Sí, sí. Quiero que te case con la tía Moni, yo por eso te digo, tío. Bueno, háganme una cosa. Vaya, yo los juro. Los juro yo. Qué bueno, sos lo máximo. Bueno, vaya. Una hora. Pero una hora. Una hora, ¿eh? Una hora, Romy. Por favor, ¿eh? Bueno, camiseta tengo una, pero a vos te vas a bailar. Hola, chico, buenos días. ¿Qué tal, Lela? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vieron a la luna? ¿Qué nena? ¿A la luna? ¿A Romy? Sí. Y debe jugar. Debe estar jugando por ahí, qué sé yo. No, 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 no. En su cuarto no está. Y no va a jugar en el cuarto, está en otro lado. Ay, no, no, no me digas que se escapó otra vez. No, no, por favor. Es un tres ambientes con terraza. Sí, es bastante grande. Lo que pasa es que es muy linda porque da justo a la cancha de polo. ¿Le interesa verlo? Bueno, sí, podemos encontrarnos a la tarde, si le parece bien a las cuatro. Bueno, nos vemos ahí. Hasta luego. Alberto. Hola, con vos. Me gusta cuando a la calle todos me...